¿Qué onda amigos? Bienvenidos a otro episodio más de zombies Como vieron en el episodio anterior Que si no han ido a verlo Por favor, vayan a verlo Está bastante, bastante bueno Y pues ya tenemos el helicóptero para ir a hacer esto Que este helicóptero se me fue en el video anterior No lo pude agarrar Pero en esta ocasión ya lo traigo Vean, es un maverico o algo así se llama Y pues vamos a otro castillo O bueno, no sé muy bien que sea Ícono verde, no sé cómo se le llamen Que me acaba de aparecer Entonces, pues hay que aprovechar Hay que aprovechar esta nueva racha Recuerden que este está actualizado Así que hay que aprovechar todo lo nuevo que le han puesto Las... oh, sí es cierto Siguen funcionando Ok, esto está bastante bien, está bastante aceptable Pero en esta ocasión vamos a ir para allá Voy a pasar por arriba Esperen, ¿me pondrán estrellas si paso por arriba de la prisión? Creo que no, si estamos medio de un apocalipsis zombie No pasó nada No manches, no inventes Ok, veo la zona, veo la zona Recuerden que por aquí ya tenemos dos lugares donde podemos llegar Así es, amigos Donde están los vehículos de zombie Y esta parte nueva que acabo de encontrar Vamos a ver qué hay aquí Voy a dejar mi hermoso y precioso helicóptero por esta zona De verdad, amigos, muchas gracias por todo el apoyo a estos videos de zombies Veo otro carro rojo ¿Qué? Hace poquito, en un video Donde descubrimos los autos de zombies Nos mataron Así es, no Si nos mataron Bueno, ya no me acuerdo Creo que no No, no, no nos mataron, amigos Pero aquí vamos a aprovechar Para agarrar un poco de armas Porque me vienen siguiendo los zombies No, 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 no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a agarrar esto Vamos a agarrar esto rápidamente No, va a explotar Va a explotar Corre, 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 corre Uh, uh, uh Aquí creo que estamos a salvo Vamos a explotarla Ahí está Excelente Va a explotar esta Oye, explotó Oye, no Ahí está Oh ¿Qué? ¿Vieron eso? Desapareció de la nada, amigos Vamos a darle a este pequeño zombie Que está aquí Este pequeño zombie 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 Ah, zombie Ah, zombie ¿Dónde estás? Ahí, ahí, ahí Mero No manches, amigos No le puedo dar Bueno, en vez de estar gastando Vale, le vamos a dar a este Vamos a ir a descubrir Vamos a ver qué tiene toda esta zona Porque la verdad De un día a otro Salió, por así decirlo Creo que ahí están las personas Miren, ahí están las barreras Todo eso es como por fuera Todo lo que sucedió aquí No manches No inventes Esto es impresionante No puede ser No, no se crean No, sí, la verdad Está súper chido Pero Vean el nivel de destrucción Aquí, amigos Aquí tenemos un carrito Súper genial Ahora vamos a ver Un poco más para acá Tengo miedo Porque Andamos a pie Andamos a pata En la touch Touch patas Pero A ver Tenemos que ir observando Poco a poco Que hay por aquí Acabando con los zombies Que corren Los zombies veloces Así los vamos a llamar Estamos llegando a la zona Pero vean Ese avión Como cayó ahí Vamos a acabar con este zombie Y se está haciendo de noche Esto puede ser peligroso Esto creo que no es muy bueno Vean Aquí estaba gente Estaba sentada Todo esto está lleno Aquí están los caminos Donde supuestamente Se iban a llevar a la gente Ahí tenemos bultos de tierra Esperen Déjenme ir a ver Oh Tenemos un carro Tenemos un carro Esto es excelente Esto es perfecto Vean Hasta las pequeñas zonas Estas zonas rurales Por así decirlo Están Bastante bien diseñadas Para acabar contra los zombies Vean De noche son los zombies Más peligrosos Ahí está Ya nos están Ya nos están avisando Nos están avisando Hay que ver si funciona Este super auto Espero que sí Por favor Porque está bastante Bastante chido Aprende No aprende Y ya se lleno aquí de zombies En cuanto me baje Ok Me voy a bajar amigos Y voy a correr Corre 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 No 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 Les dije Les dije Les dije Corre Levántate Edgar Levántate Vámonos Vámonos Uy Ok Ya llegaron los zombies peligrosos Como ya es de noche amigos Ya esto Se está volviendo cada vez más peligroso Vamos a ver Todo por venir A ver un poco aquí Vean los camiones Donde iba a escapar la gente Así es La gente iba a salir de aquí Pero al parecer no pudieron No sé qué sucedió La verdad Aquí una máquina Que se cayó Una pequeña máquina Aquí tenemos algunos barandales Ok Aquí Vi una casita que estaba abierta Vamos a ver Si hay alguien Aquí tenemos una pequeña fogata Y aquí como que intentaron cerrarle Miren Para que no pase gente Pero no lo lograron Así es Les faltó Les faltó Bastantes cosas Vamos a ir a donde está el refugio Donde se veía el refugio Porque Aquí lo que veo Está muy calmado amigos Si hay muchos zombies Y más ahorita Van a ver Cómo van a salir zombies Va a estar infectado De zombies Por ser noche Pero estamos listos Estamos listos Para defendernos Escuchen esos gritos Escuchen esos gritos No 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 Vamos 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 Levantate Levantate No No manches Se está poniendo difícil esto Me voy a subir este carro Me voy a subir este carro militar Corre 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 No te caigas Voy a ver si tengo alguna arma con lámpara No amigos Les estoy fallando Les estoy fallando No tengo arma con lámpara Oh Vamos a ver si esta tiene No No tiene Entonces Voy a ver si tengo una lámpara por aquí No Ni modo amigos Nos vamos a ir con este machete Por si acaso lo necesitamos Porque estoy escuchando muchos zombies Voy a guardar silencio Para que ustedes escuchen Ok ya estoy llegando a la zona Donde está Me imagino que la mayoría de las personas Espero que si Si empiezo a ver luces Patrullas Grúas Autos modificados Vean aquí está una camioneta que trató de llegar aquí a la zona amigos Aquí está toda La población del mundo No 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 Que dijeron No Aquí creo que hay militares Vamos a ver Veo algunos camiones militares aquí en la zona Poco de día porque no se veía muy bien Vean aquí este avión militar Como cayó aquí de plano esto Se volvió una locura amigos Lo bueno Es que tenemos alguno que otro vehículo En el cual nos podemos mover Nos podemos esconder en esta pequeña Eh Ciudad Refugio que hicieron Porque aquí lo que veo que es Hay un montón de carros Por lo mismo Toda la gente que estaba aquí Trató de huir Algunas no lo lograron Algunas sí Algunas son zombies Y por eso es que está repleto de zombies aquí Y pues creo que eso es todo lo que hay en esta parte amigos Ya que Si está peligroso Vamos a agarrar un vehículo Vamos a agarrar un vehículo Ahí donde estamos en la área militar Ya que nos va a funcionar Para escapar De esta zona Voy a construir un refugio Obviamente no me voy a quedar aquí Porque Creo que si sería peligroso ¿Saben? Porque La cantidad de zombies que están aquí La gente que falleció Bueno No falleció Que si convirtió en zombie Nos podría hacer algo Viene 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 Ahí está Ahí está Perfecto Eso es parte de la investigación Aquí vemos algunas cosas O me podría quedar aquí también Pero lo estoy pensando Lo estoy pensando Vean ahí como cayó ese cargo Boca ahí amigos ¿Dónde estaba la zona? ¡Oh! Vean eso No lo había visto ¡No manches! No sé si aquí Le avisaron a la gente Que podía llegar Tal vez Si le avisaron a la gente Que llegara aquí Porque vean esto Camiones por todos lados Autos Quemados Incendiados Y Un yate Es en serio Un yate Embarcó aquí Se quedó Literalmente No sé cuánta gente Haya traído allá adentro O para que haya llegado Hasta acá Pero está bastante extraño Tú en los comentarios Déjame ¿Por qué crees Que llegó toda esta gente aquí? ¿O a dónde fueron? ¿O qué sucedió amigos? Porque la verdad Yo soy un poco confundido Súbete Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a agarrar un carro Creo que el mejor es este Ya que tiene un arma arriba Amigos Y ha de estar reparado Eso sí Ahí está Perfecto Vean esto Excelente Excelente No quiero tirar las puertas Pero lo voy a tener que hacer Lo voy a tener que hacer Porque ocupo salir de aquí Más que Más que Excelente este carrito Más que excelente En serio Vámonos Juga Ahora sí Lo voy a arrasar Con todos los zombies Con este vehículo Que se ve un carrito viejo Se ve un carrito viejo Pero tiene una potencia Que si ustedes Lo han calado Dejen en los comentarios Ahora para salir de aquí Va a ser el problema Porque está la vegetación Muy grande Oh Las piedras Todo está bastante Bastante grande Vámonos de aquí Vámonos Ya perdimos el copo Hay que cuidarlo Hay que cuidarlo Ya tenemos bastantes carros Amigos Eso sí Ya tenemos muchos carros Y pues bueno Esa es la zona Abandonada La zona que encontré Que me avisaron Que estaba aquí Vean esto Vean esto No manches Y hace una destrucción Masiva Vamos a darle Vamos a darle un poco Ahí Ahí Vuelta No manches Ok Oh Amigos Tengo una gran idea Voy a ir a hacer Voy a ir a construir Rápidamente mi refugio Me voy a quedar Por esta zona Por donde haya agua Porque ya saben Que es súper necesario El agua es vital Entonces vamos por aquí Vamos a construir Al lado Al lado Ya sé Aquí al lado El lugar donde nos vamos a quedar Vean esto Ahí pueden ver Una cámara rápida Me imagino Ahí por edición No A ver si no muero Está bien Está bien Y pues nada Aquí nos vamos a quedar En este pequeño refugio Que la verdad Vean esto Vean esto No manches Vean como quieren entrar Como quieren entrar A la fuerza Vean Se los voy a enseñar Un poco Como voy a tener aquí Ah No se ven No se ven amigos Pero son un montón Vean Por aquí salimos Y por allá entramos Y pues nada Hasta aquí Este video Espero les haya encantado No esperen No lo puedo despedir Sin antes Haber puesto Una fogata Y haber puesto Una casa de campaña Así es Sin eso No me puedo ir yo Sin eso No me voy Por ahí no paso Vamos a poner la casa Y Oh no manches Ya está muerto Está muerto Déjalo en paz Que amigos Y ahora sí Nos vemos Hasta la próxima No olvides dejar un gran like Compartirlo con todos tus amigos Seguidme en todas mis redes sociales Y nos vemos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.